Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video de Far Cry 4 Y bueno señores, lo que vamos a hacer en este video es llegar a las montañas Que están allá, a esa nueva zona que está... ahi no, ahi no, ahi no... Vaya, vamos a llegar a esas montañas Y que bueno señores, vamos a lanzar por la tirolina Y simplemente, bueno eso, ya... Primero, estaba sobre la torre, este campanario, en el norte de Kirat Por lo tanto debemos primero desbloquear el norte de Kirat También tenemos que haber derrotado a la fortaleza Gulag de Rakat Tengo que conquistarla Y también tenemos que desbloquear las misiones del Shangri-La Bueno, no es necesario No es necesario, pero si nos va a ayudar un poquito Pero si es que ya hicieron esa misión Simplemente tienen que poner el marco acá Y... listo Bueno, vamos a hacer transporte rápido hacia el Burak de Rakat, o como se diga Me voy... a rellenar la... la munición También voy a vender algunas cosas Vale ya, listo Necesitamos el traje aéreo Y un paracaídas Pero creo que un paracaídas, no estoy seguro Pero creo que te lo dan al principio del juego Si lo tienes al principio del todo No estoy seguro Pero... el traje aéreo lo necesitas Tampoco es muy difícil de conseguir, o sea lo compras y listo Además... ya te lo habrán dado En el transcurso pasando al norte Bueno, tampoco es necesario tener esta fortaleza conquistada Pero lo hago por comodidad Para poder obtener... el... el buzzer E irá fácilmente... Hacia la localización Bueno, ahora nos dirigimos a la localización Que tampoco voy lejos Ya, acá está Aquí está una especie de subida Eh... por cierto, atrás vieron una subida No, pero no, esa no es Es que esta es la subida Uy... Bueno... Ahora... Nos subimos por acá Por cierto, esto es una zona desconocida Pero... Si es que la descubrieron Se llama... Ruinas de Anadeki Y ahora nos subimos por acá Con el gancho Y ya estamos casi cerca Aquí ya nos va a marcar que estamos cerca Y debemos encontrar la entrada Hacia acá no hay nada Pero hacia acá sí Ya, aquí yo he muerto un montón de veces Espero no morir Por aquí no hay nada Perfecto no hay muerto... Ya... Aquí siempre, no sé por qué, siempre nos vamos a encontrar en esto, un Honey Batier tejón. Y bueno, aquí está la bajada hacia la zona del... del Shangri-La. Bueno. Bueno. Ya. Ahora aquí viene la parte más complicada de todas. No es porque vayamos a morir, pero sí nos puede devolver muy atrás y nos va a retrasar mucho. Bueno. Atención. Primero debemos tener la jeringa de concentración. No sé si es necesario que sea de nivel 2, pero... Si ustedes la tienen en nivel 1, inténtenlo, y si les funciona, pónganlo en los comentarios, si es que les funcionó. Tampoco sé si es que es necesario la jeringa, pero yo la utilizo por el caso. También vamos a identificar este arbustito de acá, y vamos a dirigir la mirada después de estos dos árboles. Debo decir que el campo de visión lo tengo al máximo. No. Y eso. Ya. Ahora corremos. como ven simplemente tienen que hacer lo que yo hice no importa si ustedes aterrizan en esa zona de de pasto pero lo importante es que aterricen por aquí pero ahora podemos subir como pueden ver si problema alguno y estamos llegando complicado subir si lo es pero una vez le tomas el truco va a subir automáticamente y bueno señores aquí estamos en las montañas nevadas de kirat o mejor dicho los himalayas estos son los himalayas bastante interesante podemos hacer por aquí si podemos pero vamos a estar limitado por el mapa que no nos va a dejar avanzar después de un rato lamentablemente de hecho en cuanto lleguemos como por estos lugares nos va a decir que nos tengamos que devolver vamos a llegar ahora es por aquí nos va a decir ahí está está saliendo del límite da la vuelta pero como ven es un lugar bastante interesante y que vemos allá es lo que viene siendo vaya lamentablemente no se ve bien porque es de noche pero es simplemente el palacio real ahí se ve un poquito mejor no sé si se va a ver bien también en el mapa podemos apreciar que hay como unas manchas verdes azules y rojas y eso no sé por qué es pero bueno si esto es todo tienes lamentablemente elegido un mal clima para mostrarlo todo pero qué se debe hacer desde los himalayas podemos hacer muchas cosas como por ejemplo hacer lo que yo estoy haciendo que es lanzarse en traje volador así que bueno señores creo que ya lo dije pero bueno lo voy a volver a repetir bueno señores espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós primero quiero llegar a esta torre no vuelvo excelente ya bueno señores bueno señores ahora sí espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos hasta la próxima adiós no 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 no